La presión del artista, por eso que lo que decía los ejemplos recién de los uruguayos, o los brasileros, ¿no? Chico Huarque, Gisbert Ollil, un montón de autores y compositores que trabajan con las rítmicas de su carnaval o de sus escolas, con el samba, el tropicalismo y todo lo que más. Bueno, acá tardamos y un poco el orgullo es ese y además creo que contribuye porque yo no soy el tipo que me quedo callado, digamos, ¿no? Entonces en un show les digo que hay que defender a la cultura del carnaval, que lo que ustedes están viendo acá viene de esto, de aquello, del otro y sin ponerme pesado, pero sí acostumbro a hacerlo porque a veces en las mesas tengo dos mesas de franceses y francesas, ¿no? O italianos o japoneses que vienen a escucharme como que soy un representativo de la cultura de la murga del carnaval y lo ligo todo con el tango y la milonga, pero como es algo que está vivo, como vos decías recién, también está el rock, también está la cumbia. Tipos como Pipi Piazola, ¿no? Un día le preguntan a Pipi, le dicen, pero bueno, vos sos, por portación de apellido, sos músico, ¿no? Y le dicen, no, soy percusionista por la hinchada de River. Y sé cómo, sí, sí, toda la percusión, que evidentemente tiene razón, la percusión de las hinchadas, cada una con sus características, la de River es murga, murga, y lo digo con conocimiento de causa. Y en otros equipos lo mismo, bueno, en otros más comparsa tal vez están los, se ponen los caños, los braces, en cada hinchada, y él encontró eso y dijo, pero eso qué es clave, esa rímica de él, eso es murga. Y hoy, precisamente, fíjate que nuestra expresión, nuestra murga, que cuando en el 55 la fusiladora empieza a perseguir a todo lo que es la cultura popular y callejera por identificarla con el peronismo, como prohíbe el bombo, como símbolo, toda la parte de la murga crítica, toda la parte de picaresca y de canto y de ritmo va a parar a las hinchadas, más que nunca, se hace muy fuerte, ¿no? En cuanto a folclore, digamos. Y todo eso hace que, por ejemplo, hoy en México a las hinchadas les digan murgas y vengan a comprarse los bombos con platillo acá. Ese bombo desconocido, maltratado, ese bombo que nació antes que el peronismo, ya estaba acá incorporado y lo traen las agrupaciones del carnaval al peronismo. Y ese bombo ignorado que no están los festivales de música, de percusión, los instrumentistas tampoco están. Viene un tipo que te toca un cuerito en una cajita de fósforo de una zona de Senegal, el tipo viene acá y lo meten en el, enseguida está como percusionista. Acá el bombista no está. No sé qué tocará, qué pensarán que es un bombista de murga. Después viene Mili Chilo, que en paz descansa, la baterista ya se dice, ¿cómo carajo hago para tocar eso? Y quería tocar y la baterista, un respeto enorme para el bombo con platillo. Bueno, eso es un poco lo que herencia negra de este disco, tenemos todos esos elementos ahí.